Rodrigo Díaz Rodrigo Díaz A esta competencia María Isabel Solazo El ganador De la tercera generación De bailarines De rojo Fama contra fama El ganador Se apresta para la gran competencia Para el gran rojo Que comienza el lunes El ganador Es Cristiano Caranza Cristiano Caranza El símbolo rojo De la segunda generación Pertenece A Maura Rivera Maura Rivera Ganadora del símbolo rojo Cristiano Caranza Cristiano Caranza Cristiano Caranza Ganador de la competencia De bailarines de rojo El primer lugar Primer lugar Categoría Bailarines Bailarines Del rojo De Chile Para la señorita Pamela Lozano Pamela Lozano Pamela Lozano Paulina López 6.67 Y es la ganadora De rojo Revancha Paulina López El auto 0 Última nota Trayectoria Claudio Puebla Un 7 Leticia Zaborano 6.8 Y el ganador Es Claudio Puebla Claudio Puebla Ganador de la competencia De rojo Final 2004 Categoría Bailarines Gana México Miriam Martínez Miriam Martínez México Que se venga abajo El campo Olicán Para celebrar Con la bailarina Paulina López Paulina López Paulina López Paulina López Chile Primer lugar De la competencia Bailarines Del rojo Internacional 6.48 Queda un promedio 6.63 Gana el año Leticia Zaborano Leticia Zaborano Leticia Zaborano Chile Ganadora del rojo Internacional Categoría Bailarines Leticia Zaborano Promedio final De Fabián 6.59 Gana Con 6.76 Mónica Ferrada Mónica Ferrada Mónica Ferrada Ganadora de la competencia Rojo Fama Contra Fama Categoría Bailarines De la nueva generación Mónica Ferrada Mónica Ferrada Mónica Ferrada Ven Mónica Ferrada Él Gracias por ver el video. Gracias.